Espero que hayan pasado una feliz Navidad, yo feliz de estar con ustedes, gracias por su sintonía todos los días, ese es sin duda nuestro mejor regalo. Vamos a comenzar con lo que le pasó a una madre de familia de Texas, fue increíble, ella intentaba llevar cientos de regalos, regalos de Navidad a los niños migrantes de México que están allí en espera de asilo. Ella quería hacer una obra de caridad y acabó tras las rejas, así que vamos de inmediato con Agustín Olaes que recopiló todos los detalles. Adelante Agustín. Mari, la acusaron de contrabando, aunque su familia dice que lo único que querían los policías era dinero. Ana Michelle nunca imaginó que una obra de caridad se convertiría en la peor pesadilla de su vida. El lunes salió de su casa en Brownsville, Texas, hacia un albergue en Matamoros, Tamaulipas, donde se encuentran niños que esperan por asilo político en Estados Unidos. Llevaba 300 regalos de Navidad para ellos. Y dijo, pues vamos a necesitar revisar tu carro por X-Ray y para que podamos ver que está adentro. Y yo dijo, pues está bien. Pero todo cambió después de la revisión. Pasó de señora Klaus a sospechosa por contrabando. También detuvieron a una voluntaria que la acompañaba. Yo no, yo ni sabía nada. Y luego encontraron una cajita chiquita de bullets. Ella trató de explicarles que su esposo, un cazador registrado, había olvidado la caja de municiones en la camioneta, pero no le creyeron. Cuando dijeron que nos van a meter detrás del cárcel de los Yale, a mi niña empezó a llorar. Su familia en Estados Unidos dijo que los policías solo querían dinero. Es como detener a Santa Claus. Decirle, mira Santa, te voy a tener aquí tus regalitos y a ver cuántas ferias sueltas sabes si te dejo ir. Por eso su esposo, que viajaba en un segundo automóvil con su hija de nueve años, denunciaba en tiempo real lo que pasaba. Es un caso criminal federal. Al final, contactó a dos abogados y un día después, tras pagar 3 mil dólares en efectivo, las dos mujeres fueron liberadas. Se le dio el dinero, dijo, si esto lo hubieran negociado ayer, su esposa no hubiera podido pasar la noche aquí. Mientras que las autoridades en Tamaulipas dijeron no tener reportes del incidente, el gobierno federal no ha respondido a nuestras solicitudes de entrevista. Ana Michele y su auxiliar regresaron a casa, pero la camioneta y los regalos se quedaron en México como parte de la investigación. Mari. Bueno, ya tendrá que comparecer ante la fiscalía porque sabemos que los cargos de contrabando en su contra siguen vigentes. Gracias, Agustín. El asesinato de un novio en su propia boda. Dos desconocidos invadieron la fiesta, armaron un pleito y terminaron matando al recién casado de la forma más salvaje.